Ante el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías, fueron presentados cuatro de los 11 capturados en la intervención que realizó la Policía Nacional en el sector La Macarena, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Estas personas fueron identificadas como Miguel Eduardo del Villar Carrillo, Leonardo Saravia, Alfonso Quintero y José Gregorio Montero, quienes fueron procesados por los diferentes delitos como tráfico y fabricación de estupefaciente, recetación y porte ilegal de arma de fuego. Es de anotar que dos de los antes mencionados, el juez, decretó ilegal la captura y fueron dejados en libertad. Estas aprehensiones ocurrieron luego de varios procedimientos policiales que se efectuaron en el citado sector vulnerable de la ciudad y que dejó como resultado la captura de 11 supuestos reincidentes, entre ellos dos menores de edad y la incautación de varios elementos entre los que se destaca arma de fuego. En las actividades que se realizaron en los sectores del Pascaíto, 9 de marzo, La Macarena, La Nevada, Torres de Hernando Marín, 450 años, Tierra Prometida, Mareigüe, entre otros, se confiscaron tres armas de fuego, un revólver 9 milímetro con 18 cartuchos, mil gramos de marihuana, 300 dosis de cocaína lista para su comercialización, 140 mil pesos producto de la comercialización de estupefacientes, se recuperaron dos celulares y se inmovilizaron 11 motocicletas. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.